Entramos, queridos amigos, en la segunda parte. Una vez más quiero recordar que estamos estudiando a Dios que se revela de una forma definitiva en Jesucristo. No hay otras revelaciones de Dios, en todo caso son parciales y personales, pero un mensaje a la humanidad como Dios que se revela definitivamente, no habrá más. Cristo es la revelación de Dios, la revelación de Dios. Está claro que este Cristo se revela en cada hombre y mucho más en profetas o fundadores de religiones, evidente. Pero esta es la revelación de Dios. Digamos pues que Dios se revela de una forma plena en el hombre, pero no en el hombre en particular, que ya se revela, ni en el hombre de todo el pasado recogido en el presente, que también se revela, ni sólo en el futuro del hombre, donde será más evidente Dios, es evidente, sino en todo el hombre y en toda la vida del hombre. Es que a veces cuando hablamos de Dios, solemos creer que la revelación de Dios son palabras de Dios. Dios se va a revelar. Bueno, pues se va a poner aquí en la tarima y te va a contar quién es Él. Esto es lo que esperamos, ¿verdad? Pero Dios no cabe en palabras. Y por esto se ve obligado, por decir, obligado por nosotros, por nuestra, por voz de la cortedad nuestra, Dios se ve obligado a recoger todas sus palabras que nos diría y que no serían definitivas todavía, recogerlas y meterlas en una palabra que Él quiere que sea definitiva. Por ahí esta palabra, logos, esta palabra es la encarnación de Dios. Es decir, Dios dice toda su lección sobre sí mismo cuando se mete en el corazón del hombre. No lo olvidemos, no busquemos por otra parte. Esta es la grandezza del corazón del hombre. Bueno, y entonces, muy bien, Dios no es un discurso, no es un catálogo, no es un decálogo, no es una serie de palabras, es una vida humana. Eso es importante. Dios se revela en la vida humana. Mi vida es una transparencia de Dios. Mi vida es una ventana por la cual Dios se muestra y tu vida es una ventana por la cual Dios se me muestra. La vida del hombre primitivo es una ventana por la cual Dios se asoma a mí. Y la vida del hombre del siglo XXIV es una ventana por la cual Dios se asoma a mí. Pero Dios no habla, porque las palabras no dirían lo que Él quiere que sepamos. Dios se hace hombre. Por esto se supone contelar que el hombre de alguna forma es la última palabra de Dios. Es decir, la vida del hombre, tal como la conocemos hoy y como llegará a ser después de más millones de años, es el lugar privilegiado donde Dios se manifiesta. Esto tiene las consecuencias que hemos visto de paso y que no son de la lección de hoy, que volveremos a recoger, pero sí que cuando se habla en estos términos, alguien me ha dicho en el recreo que estoy muy nuevo y yo quiero decir que yo no soy inventor ni profeta. Ni quisiera serlo, porque como decía Jeremías, a todos los matan, a los profetas. Y de hecho es verdad, porque el último profeta fue Cristo y también lo mataron, es decir, que más vale no ser profeta. No, desde luego la teología actual que descubre paisajes muy nuevos va por aquí y ya hace una serie de años, va por aquí. Uno de los profetas de nuestro tiempo ha muerto hace tres días, el padre Arrupe, el señor de esta casa. Hay profetas, hay profetas. Y la visión de que Dios es un ser muy cercano y que con que alargues la mano le tocas en la cara de un niño o en el temblor de un anciano o en la ilusión de un muchacho que se casa o en la sinfonía de Beethoven o en un nacer de aurora detrás de una montaña, una nevada. Ahí está Dios. Y es tan verdad que Dios está ahí que como les dije el otro día, cuando yo me muera, Dios me va a amasar un cuerpo definitivo, cósmico, en el cual no se le va a perder a Dios ni la primera nevada que yo gocé, ni la primera sinfonía que vibró en mí, ni el primer amigo que tuve, ni la primera lágrima que derramé, ni el día que se murió mi padre, ni el día... Todo eso me lo amasa Dios en un cuerpo nuevo y definitivo donde yo seré totalmente yo, pero seré yo, no desgajado de la humanidad. Digo pues, que esto no es nuevo, aun cuando sí es relativamente nuevo, que la teología se explicaba de otra manera en otros términos, para eso estamos avanzando, caramba. Es como si apareciera el abuelo paleolítico y apareciera aquí y nos mira y dice, esto es nuevo, hijos, pero ¿cómo vestís? Y yo dije, oye, y además tenéis calorcito aquí, yo me moría de frío en estos tiempos en la caverna. Hijo, ¿cómo? Claro. ¿Y qué? Es nuevo, pues es lo que toca. Y nos le diríamos, pues abuelito, te lo debemos a ti, fíjate, lo tonto que eres, pero te lo debemos a ti. A ver, a ver, bueno sí que es nuevo, pero viene de lejos y tuvieron que pensar de otra manera con harto esfuerzo para que nosotros al final pensáramos así y nos pensamos así, fieles a nosotros mismos, a fin de que los del siglo XXI piensen de tal manera que nos consideren tontos a nosotros. porque si los del siglo XXI no los consideran tontos a nosotros es que ellos serán tontos. Claro, claro, estaremos muy atrasados para ellos. La humanidad avanza y está en nuestra alegría y nuestro futuro y ya nos conmueve saber que nuestros nietos serán más listos que nosotros. Evidentemente. Lo malo, lo que no nos conmovería sería, pues a ti te van a tocar unos nietos, a mí ninguno, pero en fin, a ustedes te van a tocar unos nietos que estarán cerca del rebuzno, hijo mío, me quiero morir. Si hay nietos que rebuznen, ¿ya para qué? ¿Verdad? ¿Cuándo decimos, pues, en estos términos nuevos que la revelación de Dios es la encarnación de Dios? Dios se encarna para revelar, es decir, se mete en la carne y por tanto la carne, la que manejamos nosotros, mortal y tiritona, la carne que manejamos es el lugar donde Dios especialmente se manifiesta. Estamos diciendo que no solo yo soy revelación de Dios para ti y tú para mí, sino que todos los hombres de la tierra son revelación de Dios. Todos los hombres de la tierra que estuvieron en esta tierra y que palpitan en nosotros, vivos, en la herencia que nos dejaron. Y todos los hombres que vendrán, que tiran de nosotros, el futuro hace que nos prospectemos hacia un futuro y ahora mismo estemos estudiando juntos a ver si el futuro será un poco mejor. Este futuro también es revelación de Dios. Las inquietudes de la humanidad son revelación de Dios. No se pierda de vista porque entonces el juicio ya no es posible. Es la lección anterior con la cual he empezado la clase. Esto que acabo de decir es un juicio. Ustedes dicen, oiga, ¿por qué en el catecismo no me dijeron lo que usted me dice? Respuesta. Porque los que enseñaron el catecismo no eran tan listos como yo. Esto es un juicio, ¿verdad? Si pongo punto, sí. Si pongo punto, sí. Si pongo coma, no. Los que enseñaron a usted el catecismo hace 15 años o 20 o 30 no eran tan listos como yo. Coma. Yo soy más listo que ellos gracias a ellos. Ahora sí puede poner punto. Ahora sí. Ven el juicio. Ya he dicho, si lo pones a nivel de personas se entiende. Este tonto que encuentro en la calle tiene algo que decirme. ¿Seguro? Es un desafío. La guerra del golfo. Es una bofetada en nuestra cara. Pues bendigámosla en ese sentido, ¿eh? Bendigámosla. Es un desafío que me hará crecer si yo quiero. Pero pues es igual. No solo cuando se trata de personas o hechos presentes, sino esto que estamos diciendo es que la teología hace 100 años no sabía nada de esto. Bien. Pero no juzga así. Es más. Esto es, digamos, que la teología de tonta de hace 100 años, que no era tan tonta, pero tonta, como el tonto de la calle, es un desafío para mí. Luego, no tengo yo que criticar y decir que tontos eran los teólogos del año 1900. No. sabían menos porque estaban más allá. Pero si hoy sé más, lo debo al esfuerzo de ellos. Ven cómo estamos engarzados, encadenados los humanos, eslabonados uno dependiendo del otro. Pero digo que esta revelación de Dios que se manifiesta en el hombre, en el hombre contemporáneo, en nuestro mundo, en el mundo de nuestros abuelos que están presentes en nosotros y en el mundo de nuestros nietos que ya están viniendo por nosotros. Los caminos del futuro pasan por nosotros. Ahora hay que añadir el último círculo que es el universo. Porque el hombre podría ver la revelación de Dios en su hermano y en su hermano de la caverna y en su hermano de lo que sea, que no sabemos qué será, la caverna del siglo 40, por ejemplo. Pero también Dios se revela en toda la creación. Vaticano I, 1869-70, hace 100 años largos, Dios se revela en la creación, en el sentido de que la creación está hecha para el hombre y esto es San Pablo. He dicho que Dios se encarna y nace Cristo. Cristo, hombre, es el lugar donde Dios se revela. Muy bien, y todos nosotros también. Pero está claro, en él, por él y para él se hicieron todas las cosas y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo, sin Cristo y sin el hombre. Por tanto, el hombre es el lugar donde Dios se revela, pero para que el hombre viniera y fuera el lugar donde Dios se revela, Dios creó antes todo el universo. Luego, el universo es aquel lugar por donde viene el hombre que es aquel lugar por donde viene Dios. Mira qué líneas más bonitas. Todo se creó para que el hombre llegara y el hombre llegó para que Dios se manifestara en él. Gloria Dei Vivens Homo San Ireneo era un monstruo y dijo cosas en el siglo II que ni hoy sabemos decir. Así de corto. La gloria de Dios, el resplandor de Dios es la vida del hombre. Vivens Homo, no mortus Homo. El hombre muerto son moscas, no es revelación de Dios. El hombre muerto en vida, esos que viven y no viven, que no hacen nada de una ilusión tan fofo. Este no, nada. Bueno, nada sí, pero nada. El Vivens Homo, la vida del hombre, la inquietud del hombre, la plenitud del hombre que recoge en sí todo el pasado y lo hace vibrar, gloria Dei. Esto es el resplandor de Dios, el hombre. Bueno, pues para que Dios se mueve, se muestre en el hombre, el hombre ha venido.